Presentamos, presentamos el equipo Los Lobos de Oaxaca, por supuesto a nuestro amigo Arturo, el capitán, capitán del equipo de Los Lobos de Oaxaca, es que unas palabritas amigo Arturo, el equipo de Los Lobos, es que unas palabritas para nuestro público y por supuesto para todo tu equipo, adelante unas palabras, unas palabras Arturo. José, ¿qué tal amigos? Que nos siguen a través de las redes sociales y ahí al compañero Alex Producciones TV, agradeciendo su participación de él y nos volvemos a dar parte a lo que es el básquetbol compañeros. En primera parte quiero agradecer aquí al equipo, que estuvo conmigo tanto en las buenas y en las malas, yo creo que eso reconoce como parte de un equipo, así que compañeros, amigos, como lo queramos tomar, ahorita obtuvimos el segundo lugar, desde hace mucho tiempo, estábamos peleando este triunfo, igual y no se pudo dar el primer lugar, pero pues bueno, reconociendo a los otros compañeros, igual a los rivales, que fueron buen equipo y estoy muy contento con todos ustedes, con mis compañeros, gracias por este, por este, por esta participación más que nada, ahora sí este, yo quiero dar como un reflejo, dar este, un, una buena participación para los, todas las personas que quieran seguir, chavos, niños, que quieran seguir, jugando el básquetbol, practiquenlo, es un deporte muy, 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 muy sano, y pues, me siento muy contento con todos mis compañeros, esto es lo que les puedo decir. Así es, así es, así es, de aquí a la extrema, les felicita, a todos, de todo el equipo, más que nada, todo el equipo de los lobos de Oaxaca, de la tercera fuerza, y por supuesto, yo creo que ya, suben, suben a la segunda fuerza, es que hay que echarle con todo, con todo, a todo el equipo de los lobos, los lobos de Oaxaca. Si, si quieres pasar el micrófono, adelante, pásale el micrófono, algunos, algunas palabras. Yo no tengo nada que decir, pero, me estoy agradecido por todo, porque, ellos, bueno, antes que nada, todo, buenas tardes, a todo el público que está presente, a todo el público que está en la zona, y en, no sé, en las, en las puestas plataformas, pero, pero todos, todos estamos bien, a dar cuenta que, pues, una, una cosa sí le voy a decir a todo el mundo, sí, 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 que nunca abandones a alguien, que es en el paro, y este, creo que sí, voy a ser meme, pero, nunca abandones a alguien, cuando está en tu, en tu deber, y yo siento que soy de esas personas que, 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 que si todo el mundo lo ve, está bien. Nunca abandones a alguien, a alguien, a alguien, a alguien que te ha hecho a la mano, y, nunca, nunca digas, que no se puede, porque todos se pueden esta vez. Bravo. Bien. Gracias, y, por eso nos te ve, gracias, y, este, ahí estamos, yo, soy una persona, muy buena, pero, gracias a todos, gracias, gracias a todos. Así es, muchas felicidades, felicidades al equipo, Los Lobos de Oaxaca, así es, alguien más, que opinar algo, un saludito, este, buenas tardes públicos, los que nos están viendo, escuchando, felicidades, aquí al equipo, pues, un segundo lugar, no es malo, no es malo, es igual, vamos a seguir echándole ganas, y, próximamente, un primero, ¿no? Ánimo, compañeros. Así es, así es, muchas felicidades al equipo, Los Lobos, así nos despedimos, amigos, nos despedimos, desde los reyes de la pasta de México, así que Alex de Producciones se despide, así que aquí, un pequeño entrevista, a los amigos de Los Lobos de Oaxaca, así que nos despedimos, y nos escuchamos, hasta la próxima, gracias, hasta la próxima, gracias.